Hola a todos, estamos en Star Wars Commander, vamos a iniciar una batalla, vamos a buscar un contrincante lo suficientemente nivel y este tengo que gastar un guardia real, con lo cual va a ser justa la batalla porque me impide utilizar un solo es que no quiera un guardia rojo. Bueno, pues en este caso vamos a utilizar un ataque, un ataque utilizando los servers que yo quiera. Bueno, vamos a pasar de contrincante, este no me gustaba mucho, con lo cual vamos a buscar otro, este tampoco me gusta mucho, pero bueno, este no me gusta nada. Vamos a buscar otro, todo sea por la victoria, este tampoco me gusta, no, más vale pasar y perder mil monedas que salga la batalla, no me gusta. Y este tampoco me gusta, lo pasamos, vamos a ver si alguno... Últimamente las drodeicas están fuera, con lo cual están fuera de su base y yo creo que estando fuera de la base la drodeica tiende a... pasarse, esta me gusta bastante, esta base, con lo cual voy a iniciar el ataque por aquí, vamos a ver si se nos da bien el ataque. Vamos a lanzar dos caminantes, lanzamos reset aéreos y vamos a iniciar otro caminante, quizás mande este, voy a mandar este. Bueno, bueno, vamos a intentar que disparos sean un disparo bueno, aunque no hay un disparo bueno, no hay un disparo más, no hay un disparo más, no hay un disparo más, pero le he mandado un parámetro y se vea en el interior. Primero vamos a mandar, los hielos, estos salvavidos, vamos a chalar los hielos que no harán, ¡Hola, hola! Ahora vamos a ver si bien, Parallel, es un gran poder de Córdoba. Hay que ser identificado, y el rey de los espectadores, el rey de la abacienda, el rey de la ciberna, y las que estamos alexando, el rey de los que queremos la conducir, con un gran poder de la zona de TK, el rey de los que queremos la otra vez, y ustedes están en la tierra, el rey de los que queremos laики, y se están en la ciberna, y se están en el rey de los que queremos. Hay que estar en el rey de los que queremos, Y hasta aquí hemos conseguido 800 de multiocho para mejorar el beica, muy bien, y monedas 85.000, aleaciones 57.000, pasamos, y una victoria buena, vamos a abrir el cofre, este suele ser de nivel muy bajo, aun así lo abrimos, a ver que nos dan, cogemos 40.000 monedas, cogemos un caminante, y mejoramos un poco el muro, pero aún por ahora no conseguimos esos 300 detalles de muro para mejorar. Y hasta aquí nada más, sobre todo suscribiros al canal, compartir el video, darle un like, like, like. Gracias. Gracias.